La investigación no se detiene, amigos, y ahora le toca el turno a la felicidad. Hay una ciencia de la felicidad. Cuando uno fuerza una sonrisa o se pone un dedo entre los gentes, el cerebro piensa que uno está más contento. Y eso se estudia científicamente, hasta se mide. Hay un índice de felicidad global. ¿Tendrá que ver con el dinero? No. Hasta cierto punto, un poco más de dinero nos hace más felices. Pero pasado el umbral, ya no. Ya todo es igual. ¿Y para qué ser felices? Para estar más sanos. Las personas más felices son más saludables. Tener amigos también ayuda a ser feliz y también ayuda a estar más sano. Y eso también es ciencia. La ciencia es eso que nos pasa mientras estamos ocupados haciendo otras cosas.